¿Qué onda gente? Los saludos del Fate, espero estén muy muy bien. Hoy les traigo un video de Call of Duty World War 2, el nuevo COD, este COD que estuvo en su fase beta el fin de semana anterior en Xbox One, en PlayStation estuvo como una semana antes y ahorita que pusieron el beta en Xbox One, también estuvo en PlayStation 4. Y bueno, vengo a hablarles rápidamente de lo que me gustó, lo que no me gustó del juego y si lo voy a comprar o no, si voy a ver videos en el canal del juego y todo eso, es algo rápido. Yo juego Call of Duty desde el 3 en línea, lo juego desde el 4 y pues tengo cierta noción del juego, digo no soy muy bueno en COD ni mucho menos, no soy un pro, o sea tampoco sé absolutamente todo el juego. Pero pues, les voy a hablar básicamente de las cosas que me gustaron, que no me gustaron y yo creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en las cosas que no me gustaron, las que me gustaron puede que no tanto, porque ahí varió mucho con, sobre todo con otros jugadores, con los que estaba hablando, con amigos y así. En fin, el juego me gustó bastante. Call of Duty WW2 se ve que va a ser un muy buen COD, me gustó mucho la verdad. Está muy padre que hayan regresado otra vez a sus raíces, sin jetpacks ni nada. Me gustaban los CODs de, bueno, me gustó Black Ops 3 para ser exactos, Advanced Warfare, eh, y el Infinite Warfare, eh. O sea, como que esos no me gustaron tanto, pero lo que fue Black Ops 3 sí me gustó, hubo bastantes videos en el canal de él y todo. Pero sinceramente me gusta más el COD como es, así como dicen ahí, Boots on the Ground y todo. Se me hace mejor, ¿no? Que sea de la Segunda Guerra Mundial está muy, muy, muy padre. Y lo que no me gustó realmente, o sea, lo que podemos ver aquí es el multiplayer. Los mapas son muy buenos, a excepción del de las trincheras, ese no me acabó de agradar. Pero lo que fue Gibraltar, el de los departamentos, no recuerdo cómo se llamaba, y el de nieve me gustaron muchísimo. El de las trincheras, pues, no me acabó de agradar, incluso me desagradó, porque era muy fácil que campearan en esquinitas ahí. Pero bueno, en fin, el juego me gustó, sin embargo, lo que yo sentía con ciertas armas es que comían un poco más de balas de las normales, ¿no? Como que a veces calculas que se va a morir y resultó que no se muere, con esa bala tú ya te estás moviendo y no se murió y te matan a ti, ¿no? Eso no me gustó, pero supongo que eso lo van a arreglar. La verdad, en gráfica no creo que tengan que arreglar nada, me gustó mucho la gráfica. En eso, pues, les digo, no me acabó de agradar. La sensibilidad la sentí bien, jugaban 7s, la sentí bien, no se me hizo que estuvieran lentas las cámaras. Sin embargo, sentía que el personaje era un poco más pesado que en los demás Cuts. No sé si es porque vienen a ser Cuts voladores y regresaron otra vez a ser Cuts, pues, sin jetpacks y todo eso, y por eso se siente un poco más pesado el personaje. No sé si sea eso, pero sí, desde la primera partida que jugué lo sentí más pesado que en otros Cuts al personaje. Más pesado que en Cuts donde no hay jetpacks, ¿no? Code of Duty 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, etcétera, etcétera. Black Ops 1, Black Ops 2. Pero, pues, aún así me acostumbré rápido y no hay tanto problema, ¿no? Los attachments me gustaron, me gustaron mucho lo de las divisiones, que cada división tenga sus perks internos, ¿no? Incluidos, eso me gustó bastante, que tengas que levelearlas para irles sacando los perks, está muy padre. Y, pues, no sé, siento que de esa manera no va a haber como que perks que dominan totalmente el juego, como en otros Cuts, que había ciertos perks que le quedaban a todas las armas y en todos los tipos de juego y eso, pues, tampoco va. Y este, pues, me gustó bastante, ¿no? Que cada división tenga un perk especial para su división, es decir, los de infantería, pues, para los rifles, los de airborne, me parece que se llamaban, para las submachine guns, los de armored, para las light machine guns, las de mountain para el sniper y las de... no me acuerdo cómo se llamaban las de escopetas. Que cada una tenga un perk especial para sus armas, eso me gustó muchísimo. De armas, de armas me gustaron la... por ejemplo, de submachine guns, me gustó mucho lo que fue la Type 100, la Type 100 se me hizo muy, muy buena, y la Thompson, la Thompson fue la última que metieron, que metieron en el nivel 34, metieron hasta el nivel 35 en la beta, y en el 34 metieron la Thompson, me gustó muchísimo la Thompson, la Type 100 y la Thompson fueron las que más me gustaron de las submachine guns. La UAFE se me hizo buena también, bastante buena, tiene bastante daño, pero se mueve mucho. Y aquí, por ejemplo, la PPSH se me hizo muy buena, pero yo siento que con esa arma voy a tener una relación, como lo que tuve, por ejemplo, con la BMP de Black Ops 3. La BMP de Black Ops 3 era una monstruosidad de arma, sin embargo, a mí, yo no podía usarla bien, o sea, a mí no se me daba abusar la BMP, y eso me pasaba con la PPSH. No sabía usarla bien, no se me daba abusar la PPSH, y como que al final no me llenó del todo la PPSH, al igual como me pasó con la BMP, sin embargo, reconozco que es una arma buenísima, y que es una monstruosidad de arma, y puedo ver por qué la estaban considerando la mejor submachine gun del juego, ¿no? Aunque con la Thompson me parece que también a muchos les gustó. Como les digo, a mí me gustó mucho la Type 100 y la Thompson, de ahí la Waffe, y la Grease Gun, está buena, me gustó, pero es lo mismo, o sea, es una monstruosidad de SMG, pero es lo mismo que la PPSH, no me acaban de agradar, no sé, no las puedo usar bien, no sé, simplemente no, no me acaban de agradar, pero en fin, esas son las que a mí me gustaron de SMGs. De los rifles, me gustó muchísimo el STG, el STG me gustó bastante, es mi rifle favorito hasta el momento del juego, no sé si vayan a meter más. El M1 Garand también se me hizo bueno, pero yo nunca he sido de rifles semiautomáticos, porque llego a fallar balas con ellos y son rifles que necesitas demasiada precisión porque, no sé, un ejemplo, se mueren de tres balas, ¿no? Y si das la primera, la segunda la fallas, la tercera la das, te queda una bala, ¿no? Entonces, en lo que estás disparando tu cuarta bala, ya tiene ahí un rango el oponente para matarte, ¿no? Unos décimas de segundo para matarte, y a mí me llega a pasar que por fallar esa segunda bala, dar la primera, fallar la segunda y dar la tercera, fallar la primera, dar la segunda y la tercera, en lo que tiro la cuarta bala, estoy muerto. Entonces, la Garand se me hizo muy buena, pero necesitas buena puntería con ella, si no, si no, pues, mejor dejarla a un lado, yo la voy a practicar, el M1 Garand lo voy a practicar cuando sale el juego completo. Los otros dos rifles, el último no lo toqué, la primera, sí, no recuerdo cuál era el nombre del primer rifle, se me hizo bueno, pero sinceramente el STG se me hizo muchísimo mejor, y el Garand, no, después. Entonces, el sniper, no recuerdo el nombre, pero era el último, los que fueron en el beta, pues sabrán cuál es, había tres snipers, y el último fue el que más me gustó, porque con ese sí mataba de un tiro, con los demás les daban el pecho, y no se morían, o sea, casi siempre con el sniper yo disparo de pecho para arriba, ¿no? Pecho, cabeza. Y no se morían con tiros en el pecho, tiros así cerca del hombro y todo, y era como que, wey, ¿por qué me dan hit markers ahí? No debería de pasar, ¿no? Y con el sniper, con el tercero, el último, nunca me pasó eso. Las Light Machine Guns no las usé, era una clase que no me interesaba usar, y las escopetas las usé, están muy fuertes, al igual que cualquier otro COD, están muy muy fuertes las escopetas, pero yo siento que deben cambiar las balas de fuego. En la división de escopeta, para los que no la hayan usado, o los que no hayan jugado el beta, las escopetas en su división, el primer cartucho de la escopeta son balas de fuego, es decir, te dan un escopetazo y te prenden fuego. Si te dan de un rango, me parece que hacen 15% de daño cada tick, son tres ticks de fuego, y cada uno te hace 15% de daño, me parece, es decir que es 45% de daño, ¿no? del fuego. Si se te acercan y te dan un buen shotgunazo de unos 70% de daño, ya estás muerto, o sea, te disparan una vez y ya no tienen que volverte a disparar, y te quemas y te mueres, ¿no? Al igual, si tú la usas, pues pasa lo mismo. Yo siento que el fuego de esas balas está bastante fuerte, esas escopetas están bastante fuertes con fuego. A lo mejor que no las quiten, si los creadores quieren dejar, bueno, Sledgehammer quiere dejar las balas de fuego, pues no porque yo lo diga, las van a quitar, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, y yo creo que lo van a hacer, que les bajaran un poquito el daño al fuego, ¿no? Que en vez de 15% sea un... un 13%, que a lo mejor dicen, wey, le están quitando nomás 6%, ¿no? Pero ese 6% de daño que le van a quitar, créanme que es una... bueno, que le podrían llegar a quitar, no estoy confirmando nada, es una gran diferencia para cuando estás haciendo una gunfight contra una escopeta y tú traes un rifle de asalto o traes una submachine gun. Es mucha, mucha diferencia. Es un mundo de diferencia, un 6% de daño. Quitarle 2% de daño a cada tick es un mundo de diferencia, les juro que es un mundo de diferencia. Las granadas se me hicieron bien, sinceramente, tanto las sticky grenades como las grenades normales se me hicieron buenísimas. Los mapas... Los scorestreaks me gustaron muchísimo, me gustó muchísimo las bombas Molotov. Yo usaba bombas Molotov, UAV y Kerr Package. La verdad, nunca me puse los demás. En el Kerr Package, pues, te salía el... Fire Pilot, te salían los morteros, te salían los paratroopers, que los paratroopers se me hicieron muy buenos y no se me hicieron tan OPs. Están bien el número de puntos que te piden y para lo que hacen está bastante bien, ¿no? Sí disparan, o sea, no son como que inútiles. Nada más ahí los paratroopers, para los que no sepan, los paratroopers cuando los llamas son unos soldados que caen, no sé si caen 4, creo que son 5 soldados los que caen en paracaídas y están por el mapa matando por ti, ¿no? Entonces sí, está bastante bien cuando los mata un enemigo en vez de darle 50 puntos... Digo, 100 puntos de Team Deathmatch, de una kill, les dan 50. Y sí matan, ¿no? Como les digo, sí disparan y todo, incluso avientan granadas. Está bastante bien y se mueren al igual que un soldado normal. Entonces, me gustaron, no se me hicieron OPs y son útiles, sinceramente. Al igual... Es básicamente como tener perros, ¿no? De... ¿Qué era Black Ops 1? Me parece que eran los perros. En el... Wow, sí había perros, de eso me acuerdo. Pero sí, es básicamente como tener unos perros un poquito menos fuertes porque los perros son un poco más fuertes. Se me hicieron bien los paratroopers. En realidad, esos corestreaks se me hicieron bastante bien. El lanzallamas se me hizo muy bueno. El lanzallamas fue el último scorestreak que metieron. Y no se te... No se te quitas y lo sacas y te matan. No se te va el lanzallamas, se te va hasta que se te acaba totalmente. Se me hizo bueno. Eso. El fuego... Las molotops se me hicieron bastante bien porque si se las conectas no es como que se empiezan a quemar y te alcanzan a disparar no se mueren en el instante y se cae el fuego ahí. No, si se meten los enemigos al fuego puedes quemarlos incluso. Para... Por ejemplo, Hardpoint Domination para llenar los puntos de fuego y que no puedan capturar es bastante buena. La molotop. Los UAVs como siempre muy útiles. Los Kerr Package es bueno. Y como les digo, el Fighter Pilot se me hizo muy buen scorestreak y algo complicado de usar. La verdad está muy padre. La Glide Bomb que es el Predator de este COD se me hizo bastante bueno y... Está fácil de usar. Está fácil de usar, la verdad. Como cualquier Predator son fáciles de usar. Sinceramente el juego me gustó muchísimo. Las armas me gustaron muchísimo. Los mapas me gustaron. La temática del juego me gustó. Lo único que espero cambien sea el daño del fuego en las balas de fuego de las escopetas. El... El daño... El... Que no coman tantas balas como yo sentía que comían algunas veces. Y... Yo creo que es lo que más... Lo que más notaba y lo que más me quejaba, ¿no? Porque en sí el juego me gustó. No lo encontré como que tanto desbalanceo como en otros juegos o en otros CODs que luego las betas se sentían muy raras. En este sí lo sentí bastante bien. Yo supongo que la campaña va a estar muy buena. Los zombies van a estar muy, muy buenos. Y... Pues a ver, ¿no? El juego sale el 3 de noviembre. Esto es una opinión así algo... Algo sobre el juego. Así... Por arriba del juego, ¿no? No metiéndonos tanto tampoco en lo que fue la beta porque... Pues dentro de lo que podemos ver es muy poco, ¿no? Va a haber muchos mapas más en el juego completo. Muchas armas más. Va a haber camuflaje, supongo. Y todo esto. Entonces sí. Esperemos que salga el juego el 3 de noviembre. Va a ser muy buen juego. Yo ya lo quiero, sinceramente. La campaña se ve que va a estar bastante bien. Los zombies se ve que van a estar bastante divertidos. Entonces sí. Esperemos ya el juego. Sale el 3 de noviembre. Para los que no jugaron la beta pues se perdieron de una gran beta. Sinceramente era muy buena. Y... Si no la jugaron y están indecisos del juego créanme que si les gusta COD y les gustaban los CODs de... Sin Jetpacks les va a gustar este. La verdad es que les va a gustar. Y ya lo espero porque sí planeo subir videos de él y... Y darle bien al juego porque pues en... IW no lo... Ni lo jugué ni subí videos porque sinceramente no me gustaba. No me llamaba la atención. Y nada gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó pueden seguirme en Twitter y Facebook para saber todo lo del canal. Si se quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook aquí en los comentarios lo pueden hacer. Y nos vemos en otro video. Adiós.